Me fui de viaje solo a ver si así, tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar, cuando al bajarme comencé a cantar Hoy a lo lejos las aves silbar, el sol de pronto veía brillar Oh que alegría, la que sentía con todo el pueblo Se les veía Y así la música siguió y siguió, toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción Que dice así, ¡ya, ya, 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 ya! ¡Oh que alegría, la que sentía! Con todo encueblo se le reía Y así la música siguió y siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Que me despedí con esta canción Que me despedí con esta canción